Hola, mi nombre es Carlos Fabián Beltrán Leal, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy voy a explicar un ejercicio de cálculo integral aplicado a un problema de física. El ejercicio plantea el siguiente problema. Si 6 joules de trabajo se requieren para estirar un resorte de 10 a 12 centímetros y otros 10 joules son necesarios para estirarlo de 12 a 14 centímetros, ¿Cuál es la longitud del resorte? Al leer y realizar un análisis completo del ejercicio, se deduce que hay un resorte que parte del reposo y se elonga en dos distintos momentos con diferentes trabajos. El ejercicio nos pide hallar la longitud natural del resorte. Primero vamos a abordar cada uno de los momentos, ya que en el ejercicio, de acuerdo a una cantidad de trabajo, nos da dos posiciones partiendo del reposo. Esto quiere decir que a cierta cantidad de trabajo le corresponde unas distancias límites. Antes de empezar el ejercicio, es importante aclarar que las distancias proporcionadas, que están en centímetros, se trasladan a metros, ya que los julios, que es la unidad de medida de trabajo, es igual a newton por metro. Para el primer momento, la distancia límite va a ser igual a 0,1 metros menos L, que representa la longitud del resorte en su estado natural, hasta 0,12 metros menos L. Y para el segundo momento, la distancia límite va a ser igual a 0,12 metros menos L, hasta 0,14 metros menos L. Estas distancias límites serán importantes, ya que usaremos integral de definidas no solo para hallar la longitud del resorte en su estado natural, sino también la constante elástica propuesta por la ley de Hooke. Quedando para el primer momento, integral desde 0,1 menos L hasta 0,12 menos L, integral de K por X de X. Quedando un medio de K por X cuadrado, evaluado entre 0,1 menos L a 0,12 menos L, igual a 6 joules. Para el segundo momento, queda integral desde 0,12 menos L, hasta 0,14 menos L, integral de K por X de X. Y un medio de K por X cuadrado, evaluado entre 0,12 menos L a 0,14 menos L, igual a 10 joules, respectivamente. Esto es igual a K medios por 0,12 menos L al cuadrado, menos K medios por 0,1 menos L al cuadrado, igual a 6. Y K medios por 0,14 menos L al cuadrado, menos K medios por 0,12 menos L al cuadrado, igual a 10. Resolvemos las respectivas operaciones. Y K medios por 0,15 menos L a 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 0 Gracias por ver el video. 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 Gracias.